Centro de Atención Temprana es una institución que aborda la discapacidad o posibles discapacidades que puedan tener niños entre 0 y 6 años. Lo aborda de manera interdisciplinar con distintos tipos de profesionales que trabajan en pos de sacar a los niños adelante para lograr su independencia futura o su solución completa en esa etapa de la vida. Ahí nos asociamos con la Universidad Católica Almable y formamos la Fundación CAT Español UCM. Esta génesis viene de la colectiva española de Talca, con un grupo de señoras que creó un pequeño jardín infantil, hablémoslo así, de niños con discapacidad. Después crecieron y se formó el Centro Laura Liberia. Un centro espectacular, su infraestructura, los profesionales. Vi a través de las redes el trabajo que se estaba creando y eso me pareció espectacular. Y ver que, digamos, existan centros donde hayan profesionales como terapeuta, psicóloga, conodióloga y muchos más, digamos, se destaca mucho el profesionalismo de ellos. Un llamado importante para quienes puedan estar sensibles a este proyecto que es pionero, que es innovador y que queremos que se multiplique en todo Chile porque es una necesidad tremenda. Entonces tiene que volar bien esto para ser espejo de futuros centros de atención temprana en Chile. ¡Gracias!